Que el Señor te bendiga ricamente, le saluda a su amigo y hermano, Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos, para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como cursos de griego, estos cursos de griego, vienen análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Vienen también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica, con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos, donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo, o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo, hay listas diferentes, donde también los temas vienen organizados, y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre es Jim Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube, en este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar, y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriban en el diccionario digital, escavadigital.com. Este diccionario, escavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario, porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece, y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento, donde esa forma concreta aparece. En esta oportunidad estaremos analizando Mateo 4.18. Antes de iniciar con el análisis gramatical, déjeme invitarlo, número uno, a suscribirse a mi canal de YouTube. Número dos, quiero invitarlo para que se suscriba a escavadigital.com, un diccionario digital griego-español, elaborado para realizar traducciones y análisis gramaticales rápidos. En tercer lugar, déjeme solicitarle para que nos ayude a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. La palabra de Dios dice en Oseas 4.6, Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eso significa que las personas que no se forman, las personas que no se capacitan, son presa fácil de los falsos profetas, herejías y sectas. Los objetivos de este programa son tres. Se esbozan en las siguientes tres interrogantes. ¿Qué dice el texto bíblico? En esta primera pregunta, tratamos de contestarla haciendo una traducción lo más objetiva posible del texto del griego del Nuevo Testamento. Para ello, nosotros hacemos una traducción lo más exacta posible de los textos que nos facilitan Nestle Allan. En segundo lugar, ¿qué quiere decir el texto bíblico? Es decir, la parte interpretativa, la parte hermenéutica. Para ello, utilizamos el método teológico llamado histórico-gramatical. En este método histórico, nosotros nos vamos a los inicios donde el texto bíblico se gestó y tratamos de indagar la realidad social, cultural, política, económica, religiosa, etc. de ese texto bíblico. Tenemos infinidad de libros, infinidad de textos en las librerías, introducciones al Nuevo Testamento, estudios a un evangelio, estudios a un capítulo, estudios de la geografía de ese momento, etc., que podrían ayudarnos a entender mejor el texto bíblico. Lo insto para que usted busque en las librerías esos textos bíblicos. En este canal, estaremos tratando de ir llevando, paulatinamente, mientras podamos con el tiempo y mientras Dios lo permita, todos los cursos que podamos para beneficiar a la iglesia cristiana a nivel mundial. Sin embargo, sí me gustaría que usted, si tiene las condiciones, la economía, el dinero, pues acuda a estos libros y comience a devorarlos, a leerlos, para que pueda formar a la iglesia del Señor. La parte gramatical tiene que ver con los idiomas del Nuevo Testamento, es decir, aprender griego, aprender hebreo, aprender arameo, porque también eso nos ayuda bastante a entender el texto bíblico, nos ayuda a hacer análisis morfológicos y análisis sintácticos. En este programa, nosotros vamos a hacer un análisis de palabra por palabra del Nuevo Testamento, ayudándonos del griego koiné. En tercer lugar, ¿qué me dice el texto a mí? La teología cristiana, la teología bíblica, es una teología que hace un equilibrio entre lo que es la práctica y la teoría. Es decir, los extremos son malos, ni solo teoría, ni solo práctica. Es fundamental el conocimiento, pero nos lleva a la práctica. Jesucristo nos transmite en el Evangelio la enseñanza clara de que la teología bíblica cristiana es una teología para practicar. En esto conocerán que son mis discípulos en que se aman unos a otros. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con el versículo de hoy, Mateo 4, 18. Dice así, literalmente, según el texto bíblico. Más caminando junto al mar de la Galilea. Recordemos que ellos a los nombres propios les ponen artículos. Jesús, vio a dos hermanos, a Simón, el siendo dicho Pedro, es decir, a Simón, que se le va a llamar Pedro. También Andrés, el hermano de él, llama a Pedro y Andrés, son los primeros, echando atarraya hacia el mar, pues eran pescadores. Jesús, lo primero que hace, predica el Evangelio, pero inmediatamente dentro de su logística, lo primero que hace es conformar el equipo de trabajo. Y comienza a buscar la gente, comienza a llamar a los primeros líderes de la iglesia y, pues, acude a los pescadores. Un ambiente bastante lleno de pecado. Y es ahí donde Jesús comienza a formar su grupo de líderes. En la Reina Valera, dice, pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. La Jerusalén, 1976, dice, caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Esa red, la atarraya, que ustedes la ven ahí en el ícono, en la imagen. Bueno, esta es más o menos la explicación. Vamos al interlineal para ir analizando este texto paulatinamente. Lo primero, peripatón de, este de, es una conjunción, es una señal de tránsito dentro del texto. Es una conjunción, ¿verdad?, pospositiva, es decir, que va antes de peripatón y se traduce más, ¿verdad? Más y peripatón caminando, más caminando. Jesús iba caminando para, junto al Tim Salasan, al mar, ¿verdad? Junto al mar, Tis Galileas de la Galilea, Iden vio Dio Adelfus a dos hermanos. Simona, ton legomenon petrum, Simón, el siendo dicho Pedro, que Andréan, ton Adelfon aftú, Andrés, el hermano de él. Balontas, echando, Amfiblistrum, atarraya, y Sting Salasan, hacia el mar. Y Isangar, alíis, pues eran pescadores. Este es el texto bíblico, literalmente traducido, y nos vamos a el cuadro comparativo o cuadro sinóptico. Encontramos un parecido con Marcos 1.16, donde aparece, bueno, en el caso de Mateo, peripatón de más caminando, ¿verdad? En el caso de Marcos, que Paragon, es decir, también pasando, luego viene Paratim Salasan, Tis Galileas. Es decir, igual que Marcos Paratim Salasan, o Salasan Tis Galileas, junto al mar de la Galilea, junto al mar de la Galilea. Eso dicen los dos. No hay duda que en un momento, en el pasado, vienen de una misma fuente, de un mismo parecido. No sabemos si es el documento. Eso es imposible saberlo. Lucas no lo menciona. No sabemos si Lucas también hizo un proceso selectivo de todo el material con que contaban para hacer esto, o si esto fue alguien que hizo el proceso, y después regionalmente se fueron separando las palabras con ayuda de los copistas. No lo sabemos. Iden dúo Adelfuz. Vio Iden, dice Simona que Andrean ton Adelfun Simonos. Es decir, vio a Simón, también Andrés, el hermano de Simón. Aquí vio a dos hermanos, Simón, el llamado Pedro, y Andrés, el hermano de él. Aquí Marco lo sintetiza mejor. Vio a Simón, también Andrés, el hermano de Simón. Balontas anfiblistron, echando atarraya. Este, aquí dice anfibalontas, que podríamos decir atarrayando. Esto es en forma verbal, atarrayando. Luego dice Istin Salasan. ¿Verdad? Aquí en ti Salasi. ¿Verdad? En el mar. ¿Verdad? En el mar. Y aquí hacia el mar. Luego termina una expresión muy parecida. Y Zangaraliz, los dos, pues eran pescadores. ¿Verdad? Es decir, en un pasado, estas frases fueron de un solo texto. Si lo analizan, eran de un solo texto. Y ese se mantuvo intacto. Interesante para poder sacar conclusiones sobre los documentos que antecedieron a los sinópticos. ¿Por qué tan parecido? Es decir, tomaron la misma fuente. O cómo se llegan a separar tanto las palabras, las redacciones. O se tomaron de cantos. O se tomaron del evangelio oral. Es un poquito complicado. Pero sí es importante saber que los tres evangelios tienen elementos muy, muy parecidos. Como ustedes pueden ver aquí, algunos elementos que en la gramática son idénticos. Vamos a comenzar la traducción. Peripatón D. Este D, lo dijimos, es una señal de tránsito en el texto. Más, que es una conjunción, porque es una señal de tránsito, una conjunción coordinada constituativa. Más, peripatón. Peripatón, bueno, el texto es largo. No vamos a buscar todas las palabras, pero vamos a buscar algunas. Vamos a borrar esto. Y vamos a poner peripatón. Peripatón. Y dice, es un participio presente activo masculino singular nominativo. Viene de peripateo, que es caminar. Peri, alrededor de pateo, caminar. Esa es una expresión. Es un participio presente activo, dice el diccionario, masculino singular nominativo, y el paradigma es peripateo. Buscamos el presente activo de peripateo. Aquí está el presente activo. Recordemos que hay presente medio, presente pasivo, que se traduce caminando, ¿verdad? En el caso de los participios. Y en este caso concreto, tenemos que peripatón, esta forma que viene en el Nuevo Testamento, esta misma forma, la encontramos en el masculino singular nominativo. Peripatón, aquí está. Ahora, ¿por qué el autor utiliza peripatón y escoge un masculino singular nominativo? Bueno, porque está haciendo referencia, ¿quién está caminando? A un sustantivo. Es decir, él responde a un sustantivo que es masculino singular nominativo, más caminando, o sea, ¿quién estaba caminando? Jesús. Por eso, se escoge un masculino singular nominativo. Más caminando Jesús, eso sería tal vez la información completa. Pasamos la página, dice para, para es, recuerden que para, Tim Salasan, ¿verdad? Determina, determina la función de el sustantivo, ¿verdad? Para es una preposición junto a, ¿verdad? Junto a, y viene, Tim Salasan, Tim Salasan, Tim Salasan, lo escribimos acá, Tim Salasan, es el sustantivo con su respectivo artículo, ¿verdad? De hecho, vamos a buscar Salasan, hay que buscarlo, y hay que buscarlo en el diccionario, Salasan, tenemos aquí Salasan, Salasan, aquí lo tenemos, y dice que es un sustantivo femenino singular acusativo, Salasan, viene del paradigma Salasan, que significa mar, ¿verdad? Mar, mar, entonces tenemos que Salasan, es un sustantivo femenino singular acusativo, es un sustantivo femenino, por eso la estructura femenina aquí, de todos los artículos femeninos, viene de Salasan, que este es el paradigma o la declinación, Salasan, mar, ¿verdad? En este caso, dice, si la vemos aquí, Salasan, vemos la terminación an, entonces la encontramos aquí, ¿verdad? La encontramos en el femenino singular acusativo, ¿verdad? Femenino singular acusativo, y encontramos el artículo a la par, ¿verdad? Entonces, se traduce al mar, al mar, pasamos la página, y luego aparece, Tis, Galileas, otro sustantivo con su respectivo artículo, Tis, Galileas, entonces tenemos que, Tis, Galileas, este, es el sustantivo con su respectivo artículo, es, este, Galilea, lo buscamos, es Galilea, es un sustantivo femenino singular genitivo, viene de Galilea, buscamos el paradigma, Galilea, ¿verdad? Que es Galilea, y, este, buscamos la terminación as, la encontramos aquí, en el genitivo, y, y encontramos el artículo, Tis a la par, es decir, que es el artículo de Tis Galilea, de la Galilea, ¿Ve? Entonces, vea que concuerda en género, número y caso, el sustantivo y el artículo, siempre, igual que Tim Talassan, ¿verdad? Artículo y sustantivo, concuerda en género, número y caso, pasamos la página, y dice, idem, idem es, eh, lo buscamos en el diccionario, es un verbo, auristo, indicativo, activo, tercera, singular, viene de orao, eh, buscamos el, el paradigma, activo de orao, aquí lo tenemos, que es ver, y, este, esta forma, idem, la encontramos en el auristo, indicativo, tercera, singular, auristo, indicativo, tercera, singular, aquí está, la conjugamos, yo vi, tuviste, es el vio, 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 pasamos la página, y dice, vio, duo, o dio, ¿verdad? eh, duo, dos, ¿verdad? eh, si lo buscamos en el diccionario, es un adjetivo masculino plural acusativo, que viene de duo, o dio, ¿verdad? de ahí viene nuestra palabra, el duo, dos, eh, dio, este, es un adjetivo, que, responde, a este sustantivo, es decir, dos hermanos, ¿por qué es masculino plural acusativo? este, duo, ¿por qué es masculino plural acusativo? porque el sustantivo que califica es también masculino singular acusativo, hermanos, es masculino plural acusativo, ya lo vamos a ver, entonces el adjetivo tiene que ser, eh, igual, tiene que usar exactamente el mismo género, número y caso, ¿verdad? vamos a hermano, dos, ¿verdad? duo, dos, y viene adelfus, adelfus, lo buscamos en el diccionario, es un sustantivo masculino plural acusativo, viene de adelfos, ¿verdad? este es el paradigma, escribimos el paradigma adelfos, que es hermano, y vemos a ver adelfus, la terminación us, y la terminación us, la encontramos aquí, es decir, exactamente en el masculino plural acusativo, como dice aquí, por eso el adjetivo va a ser masculino plural acusativo, porque el sustantivo y el adjetivo concuerdan en género, número y caso, eh, muy sencillo, dos hermanos, pasamos la página, y dice, Simona, Simona, eh, Simona lo buscamos, es un nombre, en el diccionario nos dice que es un sustantivo masculino singular acusativo, que viene de Simón, entonces buscamos el paradigma de Simón, ¿verdad? que lo tenemos en pantalla, y vamos a buscar la terminación, eh, Ona, ¿verdad? la terminación Ona, y aquí lo encontramos acá, eso significa que Simona es un masculino singular acusativo, masculino singular acusativo, como lo tenemos aquí, ¿verdad? luego sigue, pasamos la página, y dice, Simona, ton, el legomenon, ton legomenon, entonces viene ton, y viene legomenon, que es un participio, ¿verdad? ton legomenon, es un participio, aquí hace falta, eh, el participio y el artículo, el, el artículo de quien, y el participio de quien, falta un sustantivo, ese sustantivo, Simón, el hombre llamado, falta la palabra hombre, que no es necesaria, pero es la que ellos están calificando, entonces, ton, eh, ton, el legomenon, eh, significa que están haciendo referencia a un sustantivo tácito, ton, es un sustantivo, que en este caso, es un sustantivo, eh, es un artículo privativo del masculino, es decir, el sustantivo que está calificando, tiene que ser masculino, si nos vamos a legomenon, legomenon, perdón, aquí, eh, legomenon, legomenon, es un, eh, es un participio, totalmente, eh, este, totalmente masculino, pero también aparece en el neutro, eh, en, en el nominativo y el acusativo, sin embargo, sabemos que es el hombre, ¿verdad? es el hombre, ¿verdad? porque es el, eh, ánstropos, llamado, ¿verdad? Entonces, es, eh, es hombre, puede haber otro sustantivo mejor, claro que sí, ¿verdad? Ton, aquí hay un sustantivo que creemos que es ánstropo, y legomenon es hombre, el hombre llamado, legomenon, o siendo dicho, como lo traduje aquí, entonces, el hombre, siendo dicho, vean ustedes que estos tres van a concordar en género, número y caso, ¿verdad? Porque el participio funciona como sustantivo, entonces, eh, ahí viene hombre en forma tácita, pasamos la página, y, llamado, Petron, 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 este, Petron, en este caso, lo buscamos en el diccionario, es un sustantivo, masculino, singular, acusativo, que viene de Petros, este es el, este es el, este sustantivo, entonces, Petros, eh, lo buscamos por la terminación final, Petron, y le encontramos que está aquí, es un acusativo, se traduce Petro, luego sigue que, en este caso, este, vamos a pasar de página, que, que viene a ser una unión, ¿verdad? eh, una unión de oraciones, una conjunción coordinada, copulativa, que se traduce también, también, Andrean, ¿verdad? Andrean, lo ponemos acá, es un sustantivo, no lo vamos a buscar, es un nombre, masculino, singular, acusativo, viene de Andreas, que es, eh, el paradigma, Andreas, Andrés, y, este es el paradigma, ¿verdad? Andrean, le buscamos, el, el, la terminación a, masculino, singular, acusativo, Andrés, eh, pasamos la página, y aparece, Tom Adelfon, ¿verdad? Tom Adelfon, lo escribimos aquí, Tom Adelfon, el sustantivo, con su respectivo artículo, Adelfon, lo buscamos en el diccionario, es un sustantivo masculino, singular, acusativo, viene de Adelfos, ponemos el paradigma, de Adelfos, hermano, lo tenemos aquí, aquí en pantalla, y buscamos Adelfon, la terminación on, que lo encontramos aquí, la terminación on, y el artículo on, que es este, al hermano, se va a traducir, ¿verdad? Al hermano, y luego pasamos la página, viene Aftú, Aftú, lo tenemos aquí, es un pronombre personal, que viene de Aftos, ¿verdad? el, de el, es decir, buscamos el paradigma Aftos, el, ella, ello, que, está, y la terminación U, ¿verdad? esta, y también aparece, en el neutro, ¿cuál de los dos es? preguntamos, el hermano de él, ¿quién es él? y Andrés, el hermano de él, es decir, Pedro, que es masculino, por lo tanto, es masculino, es masculino, singular, genitivo, ¿verdad? masculino, de él, ahí, pasamos la página, y dice, balontas, balontas, lo buscamos en el diccionario, dice que es un participio, presente, activo, masculino, plural, acusativo, viene de balo, que es echar, y entonces dice, balontas, balontas, viene a ser un masculino, plural, acusativo, ¿por qué masculino, plural, acusativo? echando, porque los que estaban echando, es, son los dos hermanos, por lo tanto, son masculino, ¿verdad? no son, no tienen otro género, echando, ¿verdad? ¿quiénes los hermanos? ¿verdad? son estos dos hermanos, aquí está el término, que tal vez podría congenar con eso, dice, echando, anfiblistran, anfiblistran, ¿verdad? anfiblistran, que sería este, ¿verdad? es un sustantivo, femenino, anfiblistran, y yo lo vamos a traducir como atarraya, y, este, lo traemos, lo traemos, vamos a ver, aquí no está, aquí está, anfiblistran, aquí está, atarraya, y, este, la terminación on, como acusativo, ¿verdad? ¿verdad? echando, atarraya, ¿verdad? Echando, atarraya, ¿verdad? Balontas, anfiblistran, echando, atarraya. Pasamos la página, y aparece, is, tin, salasan, ese is, modifica el sustantivo, es una preposición, como viene aquí, una preposición con acusativo, hacia, hacia, y, tin, talasan, es un artículo, con su respectivo sustantivo, es un sustantivo femenino, singular, acusativo, dice el diccionario, que viene de talasa, buscamos el paradigma talasa, aquí lo tenemos, y, eh, buscamos talasan, está aquí, y, tin, el artículo, está aquí, es decir, hacia el mar. Pasamos, isangar, gar es, es una, una conjunción, es pos positiva, gar, pues, entonces va antes, pues, y, eh, isang, es un verbo, si lo buscamos, imperfecto indicativo activo, tercera plural, viene de imi, que es, este, lo, lo ponemos aquí, el verbo imi, verdad, en voz activa, y, lo vamos a buscar, en el imperfecto indicativo, tercera plural, imperfecto, indicativo, tercera plural, isang, porque eran, eran varios, este, yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, ellos eran, pues, eran, y pasamos al último, que es, alis, alis, es un sustantivo, masculino plural, nominativo, viene de, alius, ponemos, el paradigma lius, aquí, pescador, y, este, vemos la terminación, eis, verdad, que lo encontramos aquí, y lo encontramos acá, en el, en el nominativo, y en el plural, pues, eran pescadores, en este caso, este, eran, quiénes eran, los pescadores, entonces, es, es nominativo, masculino plural, nominativo, que es este, verdad, de esta manera, hermanos, llegamos al final, de este programa, un verso muy largo, pero, lo resumimos lo más que pudimos, que el señor me los bendiga, y nos vemos, en el 419.